Hoy es tal vez el día más importante en la historia de Bitcoin por dos razones. Te los voy a compartir en este video. Quédate hasta el final porque te va a interesar mucho. Me amo Ronnie Rorick, soy de Alemania. Eso es Buenos Días Cripto. Todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Y si no estás suscrito, ve ahorita inmediatamente para abajo. Suscríbete, activa la campana y también de una vez dame un like. Obviamente yo cada lunes yo hago un sorteo donde tú puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. También en la descripción del video ves un enlace donde puedes entrar en un grupo de Telegram donde hay más de 6.000 personas hablando todo el día sobre cripto. Comparto mucha información que aquí no alcanzo de compartir. Entradas, salidas de mis posiciones de trading. Y también consejos que a veces de una manera más rápida quiero compartir con mi comunidad. Hoy es un día, yo creo que el día más importante para Bitcoin. Hoy hace 12 años, hace 12 años, Satoshi Nakamoto, sea quien sea que fue, publicó el White Paper. El White Paper, sobre eso voy a hablar hoy. Y también estamos en un punto muy, muy, muy crítico, importante. ¿Cómo lo quieres llamar? Para Bitcoin el precio que estamos alcanzando. Y también obviamente la vela que vamos a cerrar hoy. Una vela muy importante, una vela mesual. Porque último día del mes te voy a hablar sobre eso. Vamos a estar en contenido aquí. Aquí ves hoy, muy, muy, muy mezclado todo el ambiente. Bitcoin en verde. Ethereum verde. XRP verde. Litecoin verde. 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 Link está bajando un poco. Tengo también información sobre Link. Binance Coin bajando. EOS, Tron, verde. Entonces, bastante mezclado. Bitcoin actualmente, bueno, la dominancia de Bitcoin está subiendo, subiendo. Eso está malo para los altcoins. Los altcoins, yo estoy viendo mi portafolio, sí, bajando, bajando, bajando. Pero bueno, mira, entramos aquí en el chart semanal, semanal. Sí, aquí estábamos en un triángulo. Ese es el chart semanal. Sí, y aquí hemos tenido un pequeño fake out, vamos a decir, aquí está respetando el triángulo. Es un triángulo simétrico, creo que sí. Entonces, aquí encuentra soporte, soporte, tenía un pequeño fake out aquí, resistencia, resistencia. Y aquí tenía un break out, un buen break out como del libro. Tiene un break out. Encuentra resistencia en esta resistencia aquí, que hemos tenido ya hace mucho tiempo aquí. Ya te lo había mostrado en muchos videos. Y confirma aquí, confirma aquí con la antigua, anterior resistencia. Y ahorita creo yo que estamos en un canal, en un canal ascendiente. ¿Y por qué es tan importante hoy eso que te voy a decir? Mira, antes que nada hay que decir, este break out no está acompañado por mucho volumen. No está acompañado por mucho volumen. El break out en fin de semana siempre está muy, muy, muy difícil que realmente son break outs que entonces sí dejan estallar una subida enorme. Es más bien algo que creo que vamos aquí a ver retrodecer. Yo creo que vamos a regresar aquí. Es posible inclusive, bueno, los 12 tal vez ya no, pero quién sabe, quién sabe. Yo de momento tampoco he entrado. Estoy viendo, aunque hoy estamos en un momento a 14, pero todavía no me siento seguro. En un momento pensé, bueno, ya empieza el rally, ya empieza otra vez el bull market, pero no. Bueno, ahorita te quiero enseñar algo que es muy, muy, muy importante el día de hoy. Aquí estamos en el mes, en el mes y mira aquí. La vela del mes, la vela del mes nunca jamás, nunca jamás había, había cerrado una vela. Ahora, sí, por encima de 13,727, 13,727. Actualmente estamos por encima de eso. Estamos 13,827, siéndoles por encima de la vela más alta. Aquí cerró, cerró en este precio, cerró en este precio. Una sola vez en toda la historia de Bitcoin, una sola vez cerró un mes con 13,780. Estamos actualmente en 13,835. Si Bitcoin logra deserar encima de eso, entonces ese es como un bloqueo que la gente tiene, que la gente no cree posible que el Bitcoin puede cerrar más por encima del precio máximo, del cierre máximo mesual. Y si pasamos por eso, yo creo que muchos, muchos traders, muchas instituciones, muchos inversionistas van a decir no que no y van a entrar en Bitcoin. Eso es algo que puede pasar, sin embargo, como tú sabes, no es ninguna asesoría financiera, no soy asesor financiero, soy un alemán loco que habla en el internet sobre criptomonedas. No me hagas caso, haz lo que tú quieres hacer, no estás responsable, toma tu propia decisión, haz tus propias investigaciones. Yo solo te digo lo que yo veo aquí y tú ves que claramente que la vela ya está por encima. Hay que esperar unas horas más a ver hasta dónde llegamos y sería, sería algo bastante importante, algo que nunca ha pasado, nunca ha pasado, nunca jamás en la historia de Bitcoin hemos cerrado por encima de eso. Sí, había tiempos cuando estábamos a un precio mucho más alto. Aquí el all time high en 19,900. Es cierto, sin embargo, el cierre mensual era en 13,700. Entonces, vamos a entrar en el resto del contenido. Aquí, former Goldman Sachs hedge fund chief, una persona muy importante que te dije que él trabajaba para Goldman Sachs, una persona muy importante en el mundo de las inversiones, dice que él piensa que Apple y Microsoft van a comprar Bitcoin dentro de cinco años, ¿ok? ¿Por qué te digo eso? No es importante si en cinco años lo compran porque hoy no va a pasar nada, pero Forbes, otra vez Forbes, mainstream media, está hablando, 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 hablando. Eso, Forbes, leen millones de personas, millones de personas. Y todas esas personas dicen, oye, ¿pero qué es eso del Bitcoin? ¿Qué es eso del Bitcoin? ¿Qué es eso del Bitcoin? Yo creo, cuando empezamos este rally, cuando cerramos la vela por encima del all time high del cierre mensual, cuando el primer choque viene, ¿sí? Toda esta gente que han en las últimas semanas. Imagínate, ¿desde cuándo tú me estás viendo hablando de este fenómeno de Forbes, hablando sobre Bitcoin? Y sabes cuántos millones de personas lo han visto y de repente ven, Bitcoin subió all time high, all time high, all time high, y todos van a entrar, todos van a entrar. Bueno, decía, no me puedo parar eso. Igual así fue la última vez y se va a repetir, no tengo ninguna duda. Aquí, Willy Wu. Willy Wu, un analista muy, muy, muy reconocido. He hablado varias veces de él. Willy Wu dice que Bitcoin está más y más, más y más separándose de sus movimientos parecido al mercado bursátil, ¿sí? Acuérdate, ¿qué pasó en marzo cuando empezaron con el primer lockdown, corona, crisis a todo lo que da? O sea, el S&P 500 sale, baja y Bitcoin baja, ¿sí? Luego sube, Bitcoin sube. Y estaba muy correlacionado, pero ahorita está perdiendo esta correlación. Y eso es muy bueno porque la gente entiende ya más y más y más que realmente Bitcoin es un hedge, es una seguridad contra inflación, pero también es una seguridad contra todos estos juegos que están haciendo en los mercados bursátiles, los bancos, las financieras. Sí, entonces aquí ves que la correlación se está perdiendo. El S&P está bajando, pero Bitcoin está subiendo. Esas son muy buenas noticias. Me encanta. Aquí, Chainlink, los top 100 whales, las ballenas, las 100 ballenas. Ahorita vas a preguntar, ¿cómo saben ellos cuántas ballenas existen? ¿O cómo saben eso que las ballenas están acumulando? Pues muy sencillo, acuérdate que en las criptomonedas, tú puedes ver cuántas monedas hay en qué clave privada, en qué wallet, en qué billetera. Tú lo puedes ver abiertamente. Entonces, ¿saben cuántas personas son que tienen más de un millón de Chainlink, por ejemplo? ¿Sí? Y ahorita están viendo que las ballenas están acumulando, acumulando un link. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. ¿Tú crees que las ballenas compran Chainlink? ¿Por qué piensan que el precio va a bajar? Ah, compramos un poco de Chainlink porque a lo mejor luego baja el precio y ya nuestras monedas valen menos. No, ¿verdad? Es al revés. Las ballenas compran porque saben que el precio sube. ¿Ok? Entonces, ojo con Chainlink. Aquí, Uniswap. En el grupo lo he visto y mucha gente le están diciendo, hay un segundo, una segunda ronda, un segundo airdrop de Uniswap. Hay muchas estafas, muchas páginas fake que te dicen, ah, dame tu clave privada y dame eso. Es pura mentira. Ya muchas veces me han preguntado y yo siempre dije, no hombre, no te dejas engañar. Han hecho un vote, una encuesta, sí, una encuesta y no hay segunda ronda, entonces no te dejas engañar. Pero no vas a recibir una segunda vez los Uniswap. Y si no los has recibido, pues ya, suelta para la próxima cuando ves un video que te habla de alguna exchange que debes usar, algún servicio, algún movimiento que debes realizar. La próxima vez hazlo porque te perdiste bastante dinero. Aquí, los fondos de inversión, ¿sí? Los fondos de inversión han ganado mucho dinero con Bitcoin y con el DeFi. Aquí dicen 100% de ganancias. Tú vas a decir, bueno, 100% de ganancias no es mucho. En el mercado de criptomonedas, tú sabes, a veces Bitcoin sube 5% por día. Apalancado, por 10 son 50% por día. Hay otras monedas que suben 10.000% por día. Sí, pero esos fondos están invirtiendo bastante conservador, manejan millones, millones, millones y esos fondos a veces trabajan con 8% por año, 10% por año, 15% por año. Y un 100% en 2020 es algo bastante interesante. Entonces, todas las otras empresas, instituciones, inversionistas ven eso, ven esas noticias. Y créeme, cuando este rally empieza, cuando empieza el Bitcoin, subir y subir y subir y subir, la gente entra en manadas. Aquí, hoy el cumpleaños, hoy el cumpleaños del White Paper. ¿Por qué Satoshi Nakamoto eligió Halloween? ¿Por qué Satoshi Nakamoto en Halloween está eligiendo esta fecha para publicar su White Paper? Pues es una, solo podemos adivinar por qué, ¿no? Pero, como dicen aquí también en Coindesk, toda la historia de Satoshi Nakamoto, de Bitcoin, de toda la revolución que estalló, y la persona realmente no siquiera quería un reconocimiento. Hay bastante misterio alrededor de todo eso. Y, obviamente, también la fecha es un misterio. Halloween, ¿no? Es algo, bueno, que debe dar miedo. No me da miedo, pero te digo, hay mucho misterio alrededor. Y aquí, mira, aquí está el White Paper. Aquí está el White Paper. A lo mejor nunca lo has visto. Entra simplemente aquí, el enlace te lo voy a compartir también. Aquí tú puedes leer el White Paper. Ese es el documento que Satoshi Nakamoto hace 12 años ha publicado. Aquí habla la introducción. Aquí explica cómo se hacen las transacciones, si se realizan las transacciones sobre una clave pública, public key, que a través de un hash, de una encriptación y la firma del dueño de este public key, aquí puedes realizar las transacciones, transacciones de valor, en este caso, porque hay blockchains que hacen transacciones, pero no son transacciones de valor, sino de datos simplemente. Sí, y a ti habla también del timestamp, del sello de tiempo, para que tú, en cada momento, puedes exactamente determinar en qué momento, en qué segundo, fue incluido esa transacción al bloque. Aquí explica el proof of work, ¿sí? Aquí explica cómo están hechos los bloques, ¿sí? Primero viene el propio, el próximo hash, o te voy a explicar así. Básicamente, cada bloque que se adjunta a la cadena de bloques, por eso se llama blockchain, cadena de bloques, sí, es como un rompecabezas, ¿sí? Y la última pieza del anterior bloque, la última vez que se rompecabezas, va a ser idéntico a la nueva pieza, ¿sí? Y este bloque tiene un nuevo rompecabezas y la última parte, el hash, el último hash, va a ser el primer hash del próximo bloque. Es decir, cuando tú tratas de engañar y tratas de manipular un bloque que ya está mucho atrás, entonces el hash del bloque se cambia, pero el próximo bloque tiene otro hash, y hay un conflicto y el blockchain va a entender, el sistema va a entender que alguien trató de manipularlo y lo va a detectar y lo va a declarar inválido, ¿sí? Inválido y ya no va a permitir que circule este blockchain en el resto del sistema. Y eso está muy bien explicado. Aquí ves transacción, transacción, transacción. En cada bloque, en el Bitcoin, se pudieron anteriormente integrar 42.000 transacciones. ¿Qué es decir? Yo te mando un Bitcoin, tú lo mandas a María, María lo manda a Rodolfo, Rodolfo lo manda a no sé quién. Son cinco transacciones. De esos 42.000 caben en cada bloque, que cada bloque se cierra cada 10 minutos. Por eso a veces hay transacciones que tardan una hora, dos horas. Yo he visto transacciones que tardan un mes. ¿Por qué? Porque no se integran a los bloques porque hay una lista demasiado larga, hay mucho tráfico, ¿sí? Entonces, después hicieron una modificación que se llama SegWit, el Segregated Witness, el testigo segregado, que ya tiene otra forma de firmar las transacciones, de hacer la signature, la asignatura. Por lo cual, se pudieron integrar 48.000 transacciones en cada bloque. Quiere decir, si, por ejemplo, en 10 minutos la gente hace 240.000 transacciones a nivel mundial, ¿sí? Se necesitan tres bloques, se necesitan 30 minutos para integrar estas transacciones a los bloques. Los mineros necesitan 30 minutos para integrar estas transacciones a los bloques y a veces hay una congest... Congest... Sí, se está congestionando. Bueno, en fin, no te quiero aburrir con tanto tecnicismo. Aquí está hablando también del network, de la red, ¿sí? De los incentivos. Aquí, entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque, obviamente, cuando no existen incentivos, los mineros no van a tener esta red funcionando. Porque van a decir, ¿para qué voy a pagar la luz? ¿Para qué voy a comprar nuevos computadores si no me pagan nada por eso? Y aquí habla muy, muy bien sobre los incentivos que se van a pagar. Aquí habla, ¿sí? Sobre el Merkle Tree. Aquí básicamente explica cómo se reduce el espacio de cada bloque, porque tienes que entender, cada bloque de Bitcoin tiene un megabyte, nada más la capacidad, un megabyte. Y aquí él dice cómo se está reduciendo el espacio. Se reduce de la manera que las diferentes transacciones se unen en diferentes hash, diferentes encriptaciones, luego se juntan, se juntan, se juntan, hasta que solamente queda un root hash, ¿ok? Y se va a crear el bloque y de esta manera se está ahorrando espacio para que más y más datos puedan estar dentro de un bloque. Y tienes que tener una cosa, el blockchain de Bitcoin se hace más largo y más largo y más largo porque hay más y más y más y más y más y más bloques. Cada 210.000 bloques se reduce por la mitad el incentivo que reciben los mineros, actualmente 6.25 bitcoins por cada bloque que agregan al blockchain. Y aquí también se están trabajando en muchas diferentes modificaciones para hacer el Bitcoin más rápido, había empezado en hacer los bloques más grandes. De hecho, por eso había la ruptura entre Bitcoin y Bitcoin Cash, porque una parte de la comunidad quería hacer bloques más grandes, ciertas modificaciones, la otra parte no quería hacerlo, entonces dijeron, bueno, nos vamos a dividir. Y de ahí se quedaron algunas personas con Bitcoin y otras se fueron con Bitcoin Cash, ¿sí? Y bueno, es bastante, bastante, bastante técnico todo lo que está explicando aquí Satoshi Nakamoto. Si quieres te dejo aquí el enlace y lo puedes ver tú. También está haciendo algunas calculaciones de prueba aquí demostrando cómo el algoritmo encriptación está funcionando. Ok, espero que no te confundió mucho, pero es un tema que a mí me fascina, aquí me apasiona. Y si veo que esa tecnología fue creada por una persona de manera anónima, sin que él quiere todos los honores por todo lo que ha hecho, la verdad sí es bastante, bastante raro, interesante, misterioso y por eso me interesa tanto. Ok, muchas gracias por ver el video hasta el final. Déjame tu billetera definitivamente porque vamos a, voy a hacer un sorteo el lunes. Por otro lado, todos los videos que hice en los últimos días sobre grupos de trabajo que quiero crear porque quiero ofrecer una manera de generar ingresos de verdad, no simplemente motivación, que tú sí puedes, sí, o compra mi curso y seguro te vas a hacer rico, sino ofrecer un equipo de trabajo, entrenamientos y también un mapa, un mapa exacto. Haz este paso, haz este paso, haz este paso, para que tú puedas ahorita, creo que todos sabemos que vamos a tener segundo, toca de queda, segundo confinamiento, pero tú no vas a estar preocupado, tú vas a poder generar ingresos desde tu casa con criptomonedas y si te interesa eso también aquí en el comentario encuentras un enlace donde puedes registrar y dejar tu correo para que te incluimos en el equipo de trabajo. Muchas gracias, eso fue todo por hoy, te espero mañana aquí en el mismo canal, tenemos todos los días ahorita importantes noticias, a ver si cerramos la vela mesual por encima con un all time high y qué va a pasar después, todo eso. Lo veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días cripto.